Bueno, nos encontramos con Sebastián Eslava Vélez, hijo del obrero de América José Humberto de Lava Cáceres. Se está llegando con una producción muy importante de un hijo de Onda, un hijo del Tolima, un hijo de Colombia y un hijo de América. Y qué interesante que sea en su propia tierra. José, contéle a los amigos del canal YouTube de este servidor lo que usted está dirigiendo, produciendo y actuando. Me gusta mucho que me diga José porque soy en el personaje. Bueno, lo que estamos haciendo es una película, un largometraje, de la historia de la vida de mi padre. Arranca aquí en Onda, sus inicios en esta ciudad tan hermosa, con unas tierras que son difíciles de ver en otro lado del mundo. Y arranca sus inicios en un lugar como desde el terrenal, desde la tierra, desde el campo. Y después sabemos todos a dónde llegó, que llegó a la cumbre. Pero digamos que en estos días hemos estado por aquí pasando por la Quinta Navarro. Y él inicialmente se metía a traer la madera y a torear las vacas. Y ahí arrancó. Entonces ha sido muy especial porque ha sido pisar sus pasos. Ah, interesante. Oye, usted cuando estaba guambito, porque la palabra guambito es de niño, ¿ustedes acompañó a su padre de qué? ¿Qué onda? No, nunca. Yo, él murió guambito, yo tenía dos años. Ah, no, no. Pues mi memoria de él es bastante corta. Lo acompañé seguramente mucho a sus fincas, al campo. Y bueno, tal vez, yo no sé, que yo recuerde nada. Oye, yo estaba muy niño. Debe ser muy duro, obvio, porque esta experiencia de dos años y ahora de joven, meterse en la camisa de su padre, estar en los sitios que él estuvo, en los sitios que él recorrió. Bueno, ¿cómo se siente ese José, José productor, ese José con el José Torino? Pues se siente, es un proyecto muy especial para mí, algo que toca las fibras, porque no solamente estoy con toda la presión de esta parafernalia tan grande, pero también de poder lograr meterme en el corazón de él, en su alma, encarnar a un hombre que fue muy grande en su forma de ser, en los logros, en la ayuda que le dio a la gente. Entonces, para los actores, pues, siempre es un reto encarnar a un personaje y ahora, pues, un reto más grande que con mi padre. Esta película, ¿quiénes son los que están detrás? ¿Qué empresa? ¿Qué institución? Bueno, esta película empezó conmigo. A mí se me ocurrió la idea hace más o menos unos 10, 12 años y ahí empezó mi madre, de hecho, empezó a hacerme una mano. Yo estudiaba actuación en Estados Unidos y ella empezó a ayudarme a hacer la investigación en diferentes lugares y ahí arrancó como la semilla de todo esto y hace seis años conocí a Camilo Mulano, quien es mi sospeito y director de la película y, bueno, con él la hemos ido llevando hacia adelante y ahora se han unido una empresa más que se llama White Angle Films. También hemos estado por ahí con Fox Telecolomia, que nos ha estado también apoyando. Y, pues, cada vez, digamos, que se ha venido involucrando más gente y, por lo tanto, también se ha llevado a abrir el proyecto. ¿Cuánto se demora la producción? Cinco semanas. Bueno, cinco semanas de rodaje, de filmación y ya llevábamos, pues, unos años preparándolo y, digamos, que ya en fuerte, fuerte llevábamos como dos meses de preproducción. ¿Todo en onda? No, es solamente el inicio en onda. Hoy es nuestro penúltimo día en en onda, mañana terminamos y de aquí volvemos a Bogotá y el otro año estaremos en España. ¿Y la premier? Entonces, ¿es para qué año? ¿2020? La premier esperemos que sea para finales del próximo año. Todavía no tenemos fechas definidas. Ya les estaremos contando para que no se lo pierdan. Tenemos una gran ilusión de traer la película a onda. Sería bueno estrenar algunas a las cines en onda con esta película. Hay tres teatros y entonces, por lo menos, que alguien, por lo menos, se facilite con el otro. Seguro que el otro año, por lo menos, traeremos algo, un trailer, un avance para que pueda ver la gente y saber todo lo que estamos mostrando porque realmente estamos, pues, dándole un nombre que se merece a onda en esta película. Oye, hay una cosa interesante. A mí se me pone la carne de gallina, no como la actriz. ¿Por qué sucede? Que el abuelito de José, pues, le decimos a José, donde también don José Lava, pues, trabajó con mi abuelo Tiberio Calderón Torres, ¿sí? Y es una cosa simpática, muy chévere y, pues, que, que, de ese personal, porque un estudiante mío, no es alumno. ¿Quién es, quién es Pepe Cáceres? Le cuento que dice uno como así. Sí, lógico, el joven no es de onda, que es un joven que, por lo menos, porque ya, cuando hizo hace más de 30 años aproximadamente, entonces, pues, obvio, es un joven de 16 años. Sí. Entonces, qué rico, porque la película va a tener esa memoria, y no solamente a los colombianos, porque, en España, muchas personas que iban a España, a Madrid, cuando ellos iban a torear, pues, colocan el himno del departamento del Tolima, el boom de tolimense, y mucha gente lloraba, emocionado, saber que no, no colocan el himno de Colombia, era el boom de tolimense. Entonces, en España, cuando usted esté filmando, grabando, ya, tantos colombianos que están allá, hay que meter todo ese poco de colombiano a la plaza. El boom de tolimense está en la película, porque no sepa, en su plaza. No, no, es que por eso la gente... Él lo hacía sonar cuando estaba coreano. Es que esa era la marrilla. Él se sentía muy, muy, muy criollo, muy colombiano. Él era muy... Sí, no, lo vi todo. La raza nunca la negó, y la pasa es que le decían el indio en España, son maravillas. Y creo que vale la pena resaltar eso que usted está diciendo. Hoy en día, usted le pregunta al niño de, no sé, 8 años, quién fue Pablo Escobar, y la tiene más clara que nadie, ¿no? Y hace cuánto murió. Se le pregunta quién fue Pepe Cáceres, o tantos héroes que ha tenido en nuestro país, tanta gente que ha dejado un legado de raza, de carácter, de bondad, de tantas cosas, y la gente no lo conoce. Entonces, yo creo que es un buen momento para también empezar a resaltar en nuestra historia el personaje. Lógico. Ayer estoy dialogando con un productor que duró mucho tiempo en Canal 13, el amigo Juan Carlos Torres, y entonces hablábamos sobre los museos que hacen parte en Onda, y hablábamos del museo de Galmipada Navarro, de su amigo personal de su padre, hablábamos del museo de Emilio Urrea del Lago, y pues también falta un museo. Pepe Cáceres en Onda, porque Manizales lo absorbió, pero nosotros estamos que en Onda, está toda la historia, pero también se requiere un museo. ¿No va a regalar a Onda un museo? Yo les voy a regalar una película. Ah, bueno, ya es mucho, lógico. Ya es mucho, sí, sí. O un monumento, qué rico será un monumento. Pepe Cáceres con su caserina, que es única, ¿no? Es maravilloso. Empezamos con las llaves, porque eran llaves de todo el mundo. ¿Cuántos minutos llevamos, mi estimado? Siete. Ah, bueno, sí, porque cuando se sube el canal, qué ha pesado. Y la experiencia suya en Onda, ¿cómo la ha sentido? Muy bien, Onda, yo ya llevo viniendo hace tiempo, venimos a buscar las locaciones. Ya había yo grabado también antes en Onda, y bueno, el recibimiento de la gente siempre es... La gente en Onda es muy querida, muy amable, muy colaboradora, y se han sensibilizado también con la historia, así que hemos recibido mucha ayuda de parte del alcalde. Le aprovecho para agradecer al alcalde por la ayuda que nos ha brindado, con todos los permisos, todo lo que estamos haciendo ha sido de tremenda ayuda. Bueno, ya para, porque estamos terminando ya, ¿qué otros películas o novelas o cortometrales o largometrales ha trabajado? Antes de esto, en bastantes. Sí, se ha visto en Google. Esto viene en Google. Con los canales nacionales, he hecho cosas con Netflix, ahora he hecho una serie con Netflix. ¡Witch! Que habló, señor. Sí, grabamos aquí también en Onda, y debe estar saliendo alrededor de febrero. ¿Cuál? Siempre Bruja. ¡Ah, sí, sí! ¿Ese de quién era? ¿De quién era la idea? De Netflix, ese es un producto de Netflix. ¡Ah, ya! Pero no es un actor colombiano, un escritor colombiano. Sí, que sería interesante. Bueno, entonces, ya para terminar, hombre, Sebastián Islava, para mí es un orgullo poderle mostrar a los hondanos, los tolimenses, los colombianos y a los que nos ven en el canal de YouTube de Tiberio Museo Godoy. Y, bueno, para mí es un orgullo y fabuloso, muy chévere. Y saber que detrás de la cámara estuvo el joven... Carlos Guevara. Carlos Guevara, que hizo de Pepe Cáceres. Doble, doble de Pepe. Doble de Pepe Cáceres. Bueno, entonces, gracias y nos despedimos. Un gusto, que estén bien.